Hola chicos, y bienvenidos a Grandes Misterios Sin Resolver en Piggy, así que empecemos de una vez. Cabe aclarar que es pregunta tras pregunta, así que si quieren pueden dejar sus teorías o posibles respuestas en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, empecemos. ¿Por qué estás viendo este video? ¿Piggy es decir, Penny infectada nos golpeó en el primer capítulo de la casa y nos metió a la casa? Si fue así, ¿por qué? ¿Por qué no encontramos infectados en la estación o en la galería? ¿Acaso salieron corriendo? ¿Cómo es que no nos da más comer a Doggy sin pantalones? ¿Por qué en el capítulo 5 la escuela le hacemos caso a un desconocido y nos aventuramos a rescatar a alguien que ni siquiera conocemos? ¿Por qué la skin de Bunny infectada tiene una oreja más pequeña que la otra? ¿Esto se hizo intencional? ¿Son Piggy es el abuelo Piggy? ¿Y si no lo es, por qué el abuelo Piggy aún no aparece en la historia? ¿Aparecerá en Piggy Intercity? ¿O ya no apareció? ¿Quizá apareció alguna vez y no nos dimos cuenta? ¿Por qué en la ciudad de Piggy no encontramos a otros infectados como la abuela Yeli, y en Intercity está todo infestado? ¿Hay dos Robbys? ¿O cuántos Robbys hay? ¿Quién dañó e interfirió con el sistema de Robby para volverlo malo? ¿Si Mausi perdió sus piernas y utilizaba silla de ruedas, en donde está su silla? ¿Y si Mausi estaba con alguien, por qué la persona que la acompañaba no la ayudó? ¿Por qué solo hay un Torcher en la base militar? ¿Tampoco vemos Torchers dentro de la planta? ¿Cómo le hace un tanque para moverse solo? ¿O habrá alguien adentro? ¿Y si hay alguien adentro, por qué nos estará ayudando? ¿Por qué una munición de tanque nos cambie en la mano literalmente? XD ¿Mr. P cyborg se bañará con agua o con aceite? ¿Mr. P necesitaría energía para que funcionara? Si Mr. P necesitará energía para que funcionara, ¿eso significa que si no obtiene energía se muere? ¿Cómo le hace Mr. P para ser tan terco y menso? ¿En los callejones, por qué un criminal, o se hará, está persiguiendo al policía? ¿No se supone que debería ser al revés? ¿Por qué todos le dieron el avión al pobre del poni cuando les dijo que no era seguro ver al grupo? ¿Por qué se tiene la creencia que Katie y Felix son los miembros de la TSP más modo pana XD, digo, más gentiles? ¿Qué pasó con Phillip cuando se quedó encerrado en un cuarto de la vecinería solo por perseguir un carrito de juguete? ¿Qué rayos pasó con Sissy en el capítulo de distracción? ¿Por qué en los callejones Rush, o sea el criminal persigue al policía, y en el capítulo del rombo, Poli, el policía persigue a los criminales? ¿Por qué Poli vigilaba un simple país? ¿Le pagarán mucho por cuidar un simple país? ¿O en los callejones son muy frecuentes los robos que hasta le andan subiendo la tarifa al policía por cuidar el país? XD, ¿para qué sirve este rectángulo que está arriba en las alcantarillas? ¿Por qué Willow disparó una sola vez en la cinemática del capítulo 6 y no disparó más veces? ¿Pudo habernos matado, pero no lo hizo, por qué? ¿Por qué en el capítulo 6, Willow nos dispara un montón de veces en la partida, y nosotros somos inmortales, pero en el final sobreviviente, dispara una sola vez y nos mata? Bueno pues, esta pregunta si tiene respuesta, o al menos eso creo. Resulta que en la partida nosotros equipamos un chaleco antibalas, de hecho se pueden dar cuenta si escuchan bien el sonido que se escucha cuando nos impacta la bala, de hecho, por alguna razón, en la cinemática no tenemos equipado ese chaleco y por eso morimos. ¿En dónde se utiliza esa llave que se llama seguridad que tiene Willow en su oficina? ¿Quién es la persona que hizo el regadero de sillas y muerles en el capítulo 7? ¿Será Leo, el dueño de la lavandería en los callejones? ¿Y si es él, seguirá vivo? ¿Por qué Mudhey tiene la espada de Ghosty? ¿Por qué se escuchan ruidos de golpes en el contenedor azul en el barco? ¿Será que Mudhey encerró a Ghosty en el contenedor y agarró su espada, y luego Ghosty se convirtió en un fantasma con un ritual, para comprar venganza? ¿Cómo fue que Mudhey perdió su mano? ¿Será verdad que la perdió en un accidente en la piscina? ¿Quién habrá abierto la tumba que encontramos abierta en los muelles? ¿Habrá sido Marcus antes de infectarse? ¿Cómo habrá llegado Tigri al otro lado del camino? ¿Habrá tomado un atajo? ¿Cómo puede estar una araña infectada? Para empezar, ¿los insectos se pueden infectar? Y si sí, ¿por qué no hay una versión no infectada de Spidela? ¿Delta será una representación de lo que está pasando con esa variante? ¿Por qué no hay más infectados o sobrevivientes en el laboratorio? ¿Tampoco hay científicos ni ningún rastro de ellos? ¿Habrán evacuado al escuchar que derrumbamos la pared de roca por fuera? ¿O Tigri los habrá evacuado? ¿Y por qué? ¿Por qué solo hay una cura? ¿No pudieron hacer más? ¿Evacuaron para llevarse las otras curas? ¿Y si no pudieron hacer más, por qué no? ¿Falta de recursos quizá? ¿Por qué Kyo estaba tan concentrado en detenernos? ¿Tendrá razón en todo lo que dijo? ¿Cómo rayos le hace Josh para aguantar perder a su familia, a sus conocidos y amigos, y enfrentarse a un tipo loquito como Kyo que quiere atormentarlo con tan solo 4 años? ¿Sin dudas es un Mega, Pro, en Piggy? ¿El final escondido de Piggy Book 2, será el final verdadero? ¿Salvamos a Sissio Kyo aún nos sigue vigilando? ¿William saldrá en Piggy Intercity? ¿O ya fue? ¿XD? ¿Por qué en Piggy Intercity no puedes equiparte el animal de Willow o Tigri? ¿Esto quiere decir que no podremos ser Willow o Tigri y ellos serán los únicos de su especie? ¿O significa que cuando lleguen, es decir, cuando llegue la continuación de la historia, ya se podrá equipar su especie? Bueno chicos, eso fue todo por este video, espero les haya gustado, son muchas preguntas, así que pueden sentirse libres de poner sus posibles respuestas a todas estas preguntas, cabe aclarar que muchas preguntas son random, y nada más las puse porque si, pero bueno, ahora si, recuerden que pueden darle like, suscribirse, compartir este hermoso canal, Bye y recuerden, tomen agüita XD